La actividad que convocamos hoy es en el marco de la semana por el Día Internacional de la Mujer, de la lucha de las mujeres. La idea fue convocar a Victoria para traernos un tema interesante que viene como a contribuir a esto de romper paradigmas, de repensarnos y sobre todo la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes también. Así que es especialista en la materia y bueno, nos encanta recibirla. Hemos estado a través, hoy convoca oficina de políticas de género, pero a través del servicio local hemos hecho algunas actividades y sabemos de su trabajo, de su entrega, su compromiso y su calidez sobre todo. Yo trabajo con la educación sexual integral, por lo tanto, todo mi trabajo está atravesado sobre todo en lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia y poder llevar la perspectiva de género a este rango etario, pero somos los adultos y las adultas los que tenemos que poder concretarla, que venimos con otras cargas y de otro paradigma y de otras vivencias. Por lo tanto, es una deconstrucción mientras vamos transmitiendo e intentando generar rupturas y cambios en estos moldes culturales que generan muchas de las cuestiones que estamos intentando revertir. En muchas, las niñeces y adolescencias nos pueden llevar, quizás esto, nos llevan puestos y puestas, y en muchas otras que tienen que ver sobre todo con el ejemplo, que tienen que ver con los entornos, con las formas en que nos relacionamos, que hacen de ejemplo para lo que ellos y ellas van a tomar, bueno, es muy necesario que nos trabajemos, cómo nos vamos a vincular, a relacionar. En este sentido, aparece no sólo el patriarcado como una de las figuras claves, sino que esto va de la mano y genera la figura que es el adultocentrismo, este concepto, el adultocentrismo está ahí también muy arraigado y también es una relación de poder con respecto a los niños y las niñas. Si bien hay, además, diferencias también entre cómo tratamos a los niños y a las niñas. Algunas de las cuestiones que me gustaría poner en tensión tienen que ver, por ejemplo, con ese concepto. Las tareas de cuidado, que en general, hablando del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, qué pasa con esas tareas de cuidado, que han sido históricamente feminizadas, la crianza, por eso yo planteaba no sólo la educación, que puede pensarse desde la ESI, sino qué nos pasa en la crianza, en el cotidiano. Esas tareas de cuidado necesitamos, no que queden a un lado, porque parte de la revolución de las mujeres es haber podido acceder al trabajo y que se nos reconozca en otros ámbitos, pero qué pasa en el ámbito del cuidado, en el ámbito hogareño. O quedamos absolutamente solas o eso nos limita a nuestro ejercicio laboral, o no se reparten igualitariamente, pero sobre todo aparece una idea de lo femenino, de lo débil, de lo que tiene que ver con algo menor, íntimo, privado, y que en verdad nos necesita comprometidos y comprometidas a todos y a todas.